Soy huérfano desde niño, todo mundo me rechaza Todo mundo me rechaza, soy huérfano desde niño Soy huérfano desde niño, todo mundo me rechaza Todo mundo me rechaza, soy huérfano desde niño Tener hogar fue mi sueño, pero perdí la esperanza Como todo tiene dueño, la calle será mi casa Aquel que no ve partir a su madre en la agonía A su madre en la agonía, aquel que no ve partir Aquel que no ve partir a su madre en la agonía A su madre en la agonía, aquel que no ve partir La quisiera revivir, aunque sea por unos días Para poderle decir, perdóname madre mía Yo no conocí a mis padres, soy huérfano de la calle Soy huérfano de la calle, yo no conocí a mis padres Yo no conocí a mis padres, soy huérfano de la calle Soy huérfano de la calle, yo no conocí a mis padres Que Diosito me los guarde, allá en sus hermosos valles Y también de mí se apriade, cuando yo con ellos me hallé A su madre en la agonía, aquel que no ve partir a su madre Y también de mí se apriade, cuando yo con ellos me hallé Y también de mí se apriade, cuando yo con ellos me hallé Gracias.